El día de hoy me estoy arriesgando demasiado porque voy a dejar caer las llaves del Mustanzón y luego es Shelby. Vamos a ver si hay gente honesta. Muchísimas gracias. ¿Qué está haciendo? ¡Qué manche! ¿Por qué te quieres llevar mis cosas? Ese carro es mío, yo tiré las llaves. Chicos, no se les olvide ir a participar en el giveaway que Mr. Cells tiene para ustedes. Recuerden que lo único que tienen que hacer es seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, también a Rodo. Seguir todas las cuentas que nosotros seguimos en nuestro Instagram personal y aparte ir a la publicación de Mr. Cells en nuestro muro y etiquetar a dos amigos. Acuérdate que entre más amigos etiquetes... Más posibilidades tienes que ganar. Así es, así de sencillo es participar y tienes la oportunidad de llevarte una caja con un valor de hasta 6 mil dólares de producto en el mercado. Segundo y tercer lugar, una caja de 1,500 dólares en el mercado. Así es que llamen, 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 llamen. Llamen, participen, les vamos a dejar aquí los números, vayan a seguir a Mr. Cells a su cuenta y chequen todos los artículos que tienen para ustedes porque también tienen artículos para el hogar, artículos para cocinar, etc, etc. Vayan a verlos, ahí los dejamos. Nosotros nos vamos a quedar en nuestra sesión de fotos, aquí Rodolfo ya se va a seguir poniendo guapísimo. Ahorita no va a cambiar, sigue ella, pero gracias a ustedes todo esto es posible. Gracias a ustedes estamos logrando muchas cosas. Besitos, los queremos. Siempre los vamos a querer. ¡Muah! ¡Hey, qué rabio plebado! Yo soy Rodolfo Villanueva y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me estoy arriesgando demasiado porque voy a dejar caer las llaves del Mustang Zon y luego es Shelby. Vamos a ver si hay gente honesta. Si no, se lo llevan, si se lo llevan, si qué pasa, no sé qué va a pasar. Así es que quédense pendientes de este video y arrancamos. ¡Jalados, please! ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Qué amable! Se lo agradezco, gracias. No pasa nada. Sigue el Mustang aquí. Más gente así. No se lo robaron. Primer intento va todo bien. ¿Qué dices, Vic? ¿Nos aventamos otra? ¿Sí? Vamos a aventarnos otra vez. Ah, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Buena tarde. Eh, siguen aquí las llaves. Más gente así, ¿eh? Más gente buena. Bien, bien, bien. ¿Qué dices, Vic? ¿La intentamos otra vez o no? ¿Otra más? Y en realidad se está poniendo, pues, hay gente buena. Yo creo que última y ya nos vamos. ¿Va? Ahora pues. Lo quiere abrir. Lo quiere abrir. Está achicando la cajuela. No, 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 no. No, 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 no. Ni se le vaya a ocurrir prenderlo. No me mentes. Se lo quiere llevar. No, se lo va a llevar. Ay, ahí traigo mi mochila. No se vaya a querer llevar la mochila. Ey, está abriendo donde tengo mi mochila y traigo cosas importantes. No, la va a husmear. Ay, rayó yo creo el carro con lo que le dio. Ey, está abriendo mi ropa. Traigo, se la va a... Ey, 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 ey. ¿Por qué te quieres llevar mis cosas? Ese carro es mío, yo tiré las llaves. Esas no son mis cosas. No, esas son mías, ahí está mi playera. No te me acerques, son mis cosas. Pues sí, son mis cosas. Eso es mío, ahí está mi playera. Yo dejé caer las llaves. Esas cosas son mías, te las estás llevando. Por favor, no te me acerques, no te me acerques, estúpido. Quédate de aquí. Esas son mis cosas. Yo dejé caer las llaves del carro y tú te metiste a agarrar la mochila. Esa mochila es mía. Yo las dejé caer las llaves. Son mis cosas, por favor. No, amiga, las dejé caer a propósito las llaves y quisiste agarrar mis cosas. Y te voy a decir algo, te están grabando por si te las quieres llevar. A mí no me estás grabando. Te están grabando y va a salir el video. Aléjate. No, pues dame ya mis cosas. Dame mis cosas. No, no me vas a quitar mis cosas, son mis cosas. Dámelas, esas son mías. Por favor, te puedes alejar, te puedes alejar. Esas son mías, ey, amiga. Por favor, dámelas. Y te están grabando por allá. Hay una cámara oculta. No, no me lo estás diciendo eso, son mis cosas y por favor. Te las quisiste llevar, eso es mío. Yo las tiré a propósito las llaves. ¡Qué pendejo! ¿Qué onda? ¡Ah, no! Bórralo, borra esto. Ey, tranquila, amiga, tranquila, tranquila. Ya, ya, güey, ya no grabes. Ya, ahorita lo borramos. Ya, ya lo borró, ya lo borró. Bórrala, no la estás borrando. Tranquilo, ya. Güey, creo que se puso muy cardíaca la cosa. No sé tú qué opinas, Víctor, pero casi, casi yo pensaba que se llevaba el carro. Se quiso llevar la mochila, la alcanzamos a atrapar, pero ya se puso muy geniuda. No sé, no sé por qué hay gente así, o sea, que se quiere llevar las cosas sin que sean de esas personas. No, no lo entiendo, pero puse en riesgo el carro. Deja tú la mochila, igual, bueno, se lo hubieran llevado. Pero el carro, plebes, el carro. Bueno, si les gustó estos videos, díganme para seguirlos haciendo. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y vayan a seguirme a mi Instagram, que va a estar apareciendo por aquí. Y nos vemos en otro nuevo video. ¡Jalados, plebes!